Conoces José Antonio Márquez, un joven que dibuja con empaques de alimentos en anaqueles. José Antonio de 24 años de edad comenzó a trabajar en un supermercado para ayudar a su mamá. Fue ahí donde aprendió la técnica del pixel art o arte del pixel, que es una forma de arte digital en donde los dibujos son creados pixel por pixel, que es la unidad más pequeña de una imagen, y para crear sus dibujos, el joven utilizó paquetes de arroz, pasta, sal y azúcar. José Antonio Márquez estudió Administración de Empresas en el Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, en Maracay, Venezuela, pero no hizo la tesis, decidió abandonar la carrera porque no se sentía a gusto y, además, quiso ayudar a su mamá con los gastos de la casa. Trabajar en piso de ventas de un supermercado fue su primer empleo y también, lamentablemente, su primer despido y, para variar, injustificado. ¿Algo que lo desanimó? Pues aprendió todas las funciones de la gente, desde limpieza y acomodo de mercancía hasta la elaboración de pan y pizza. Para hacer sus dibujos buscaba inspiración en Pinterest. En ocasiones utilizaba una hoja cuadriculada y hacia el dibujo para calcular las bolsas que necesitaría para cada dibujo, los cuales dependían de la cantidad de píxeles. Por ejemplo, dos paquetes de arroz son cada cuadrito de un píxel. José Antonio escogía dibujos de 52 o 48 píxeles y el más grande que hizo fue de 60. La mayoría siempre llevaban más de 300 bolsas para su elaboración. Algunas de sus creaciones fueron Mario Bros, Santa Claus, Raven y hasta emoticones. Y para que estos les salieran bien, José Antonio retrocedía un poco y tomaba fotografías para verificar el progreso de su diseño. Su trabajo se hizo viral en redes sociales. Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Me despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.